de la Universidad Autónoma Auditorio, me comentan que hoy rinde, de hecho ya lo está haciendo el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Bautista, está rindiendo su informe de actividad, de su primer informe, también me dan a conocer que está tomada la agencia municipal de Santa Cruz Huatulco por locatarios del mercado municipal tres de mayo, le están reclamando a las autoridades desatención, porque desde hace tiempo les han pedido la construcción de un nuevo mercado, por lo menos la remodelación del espacio que hoy ocupan, y esto pues no, no ha ocurrido también, está tomada la caseta de cobro de Coixclahuaca, son normalistas los que están pues ahí concentrados. Nosotros regresamos con nuestros invitados, los vecinos de la colonia Rancho San Rafael, como le decía ayer acudieron, acudió una representación de estos habitantes al Palacio de Gobierno, tratando de conseguir una entrevista con funcionarios estatales, lo consiguieron, les atendieron, salió alguien a preguntarles qué es lo que necesitaban, cómo podían ayudarlos. Bueno, en realidad pues no salió nadie, nada más tuvieron toda la Cámara, que lo aplicamos nada más. Los medios de comunicación, nada más los reporteros. Casi del Palacio no, pero por eso hoy estamos acá para pedirle al señor gobernador que nos apoye, que nos ayuda, puede salvar todo este problemático de tantos años. Claro que entendemos que él pues lleva poco tiempo que ha recibido al puesto de gobernación, gobernación, pues lo entendemos todo que va, tiene mucho trabajo que hacer, pero esperemos que nos nos apoyen, ¿no? Al momento que sí, ahora sí, le estamos pidiendo para que también las autoridades municipales, por ejemplo, San Jacinto, del centro, queremos un diálogo con ellos y que digan a dónde y dónde, quién es el bueno, pues. Ahora, las personas que venden también, por ejemplo, el señor Abraham Rivera, que presentan sus documentos, planos, pagos, que digan, aquí es mi propiedad, igual la señora Rosa María Mencueiro, que presente sus documentos, igual, ahora, como dice un dicho, que presenten todo, igual la señora Marilena, también necesitamos todos un diálogo delante al señor gobernador para solucionar este problema de una vez que se define de quién es la propiedad, es del centro o es de San Jacinto, o es de Abraham Rivera, o es de Rosa María Mencueiro, de una vez queremos que se solucionen estos problemas de todo esto, porque ya mucha gente está harta de esas problemáticas y todo, queremos que la gente tenga un patrimonio para su familia, una escritura que sea legal, que sea con carácter definitivo, no papelitos que de parte de colecturos, que nada más pagan 533 pesos por año y no tienen un patrimonio realmente, ni sirve ni para sacar un préstamo o una caja o un banco, no es real eso, entonces todo también nosotros queremos que el señor gobernador que nos apoye para solucionar esos problemas y lo poco que hemos estado ahorita moviendo por todos lados y tocando puertas, a ver quién nos puede apoyar, ya hemos ido en todas las partes, lugares que sí, sí, dicen que sí, pero esperemos, ahora lo que queremos es un diálogo con el gobernador del estado y ahí termina el asunto, o que se puede proceder más todavía para adelante, es lo que pedimos señor, salida hoy. Soledad González, ¿cómo es posible que San Jacinto a Milpas está tan cerca de la ciudad de Oaxaca, es su vecino, comparten pared prácticamente por así decirlo, no tiene mercado municipal, no tiene ningún destino turístico, es una población de aproximadamente 15 mil personas las que habitan en esta jurisdicción, pero ¿cómo es posible que permanezcan tan olvidados que pase uno, otro y otro y otro y otro y otro y otro presidente municipal y la comunidad siga prácticamente igual? ¿Cómo es posible? ¿Cómo te sientes tú que naciste ahí en San Jacinto a Milpas? Pues mire, señor, pues yo, ¿cómo le quisiera decir? Pues yo no me puedo decir que esto, que el otro de los señores presidentes, ¿no? Porque luego hay veces que hay represalias. Sí, sí, hay temor de la gente por hablar. Ajá, entonces, pues mejor me evito de comentar, pues algo que a lo mejor me puedo arrepentir, ¿no? No arrepentir, sino únicamente que es este, como le digo, luego hay represalias y nosotros que, bueno, yo al menos que vivan al pueblo, pues yo no quiero que me señalen, porque luego señalan a uno como revoltoso, pues. Como rebelde, sí, cuando lo único que estás haciendo es reclamar tus derechos, ¿verdad? Pues sí, sí, así es. Reclamar lo justo. Lo justo, ¿no? Soledad González. Teresa, Teresa Hernández Vargas, vecina de la colonia San Rafael, hay muchas necesidades dentro de esta colonia Rancho San Rafael, pero mientras no se solucione el tema que nos exponía Pánfilo, mientras no se defina quién es el verdadero propietario de estos terrenos, ustedes van a seguir como lo han venido haciendo durante más de 20 años, viviendo sin ningún tipo de servicio. ¿Agua no la tienen? No tenemos agua, no tenemos ahora sí los servicios del drenaje y pues las calles están cerradas. Las calles están cerradas, tenemos que buscar por otras partes, salimos por la entrada de Polo Nuevo y también bajamos por allá, porque las calles principales de nuestra colonia están cerradas, y son las principales. ¿Quién las cerró? Rosamaría de Menguaje. Ah, mira. Sí. Ella nada más porque se le antojó, la cerró. Sí. Y arriba también está un vecino que es, también está en esto, que vendió calle, vive en calle también. Ahora vive de esquina a esquina y dice que también es de su propiedad y también es de la señora Menguaje. Oye, qué terrible, ¿cómo le hacen para abastecerse de agua potable? Este es una de las necesidades básicas que tiene, que tenemos todos los seres humanos. Digamos, digo, no tienen agua, me imagino que compras pipas, pipas con agua para poder cubrir esta necesidad. Sí, compramos pipas y ahorita ya están caras, más ahorita que no ha llovido, y ahorita ya están a 650, 700 la pipa. 650, 700 cada pipa con agua. Desde hace 24 años han tenido que pagar agua. Sí, comprar. Que comprar esas pipas de agua. Así es, señor. Oye, esto no puede seguir sucediendo. No, pues sí, ya es mucho tiempo. Y ya hemos buscado, pero nos ignoran todas las autoridades, nos ignoran. Los dos parte, como San Jacinto y como del centro. Ni uno, ni acá, ni acá nos dan. Pero me dices que algunos vecinos de Rancho San Rafael sí pagan impuestos a San Jacinto Milpas, pagan predial. Esto quiere decir que el municipio de San Jacinto Milpas se adjudica la propiedad de esta colonia, pero no les da atención, no les da absolutamente nada. Sí, nada más donde fue un primer presidente que estuvo, que nos apoyó para dar unos alineamientos y quitamos el sueldo para 20 poste. Hasta ahí. Hasta ahí quedó. Desde ahí ya no hay más. Es el único beneficio que tuvimos de la luz. ¿Cuánta gente vive en la colonia Rancho San Rafael? Son como, bueno, la pura colonia donde estamos son como 231 habitantes. Sí. Pero lo todo, todo sí son más de 3 mil habitantes. Que están viviendo en esas condiciones. En esas condiciones. Como Los Ángeles, Parta Pueblo Nuevo, Parta Altas, los demás colonias, están iguales, compren por pipas de agua. Vaya cosas, auditorio, que tenemos en un asentamiento y créame que es, no sé cómo llamarlo, pero sí molesta, molesta saber tanta desatención de las autoridades hacia esas personas. Más de tres mil gentes viviendo en estas condiciones. Y esto no es de ahorita, no es de hace un año, de dos años, es de hace más de 24 años, según las propias palabras de Panfilo Matías, presidente de la colonia Rancho San Rafael, ubicada en San Jacinto Amilpas. Hacemos una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!